De las guerras El hambre y la muerte De injusticias que ahogan la paz De las almas que no tienen suerte De eso está llena la humanidad Mercaderes de almas perdidas Con licencia para rezar La inocencia está prostituta En oferta a soñar Donde el mal juega con el bien Por tu alma a la que re Basta un silencio de ti y de mi Nos toca perder Recaudaron a base de engaños Despojándonos de voluntad Eloqueando a quien hace más daño Cuando acabará Y aunque el mal juega su papel No hay más que oscuridad Vente conmigo y te juro que No te alcanzará Y si un día el planeta se parte Tú y dos que nos piden Bailando esta canción Bienvenidos de lugar En tu edad esmeralda estás Y en lo nuevo y en lo amado No te fallaré Si te cansas Arrumbaremos para ti otros pies Hechos de felicidad En tu edad esmeralda estás Un perso de felicidad Sea Esmeralda estás F codes Gratodir Bailar Esmeralda estás En tu edad esmeralda estás ¿Puedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!